¡Hola gente de YouTube! ¡Bienvenidos a un nuevo video para mi canal! Esta vez nos encontramos en Dragon Ball Rage Y como han de haber visto en el título y en la miniatura Les voy a enseñar todas las transformaciones de Dragon Ball Rage Este video ya lo he hecho 3 veces Pero cada vez van actualizando más y más el juego Así que bueno, voy a enseñar las nuevas transformaciones De la versión 2.3 Como pueden ver aquí abajo es de versión 2.3 Así que comenzamos La primera transformación es el Kaioken x2 Que bueno, obviamente es el Kaioken Presionamos la letra B para transformarnos Y nos... Bueno, esto más que todo no es una transformación Es una técnica de Goku O bueno, la técnica del Kaiosama del norte Que nos aumenta los stats Nos da 150 de vida como pueden ver Y de ahí viene el Kaioken x2 Kaioken x3 Kaioken x4 Y Kaioken x5 Que el x5 nos aumenta O sea, todos los Kaioken son completamente iguales Solo que cada Kaioken nos va dando más vida El Kaioken x5 que sería la máxima Nos da 300 de vida Así que bastante bien Después nos sigue el falso Super Saiyajin Que viene de la película de... De la película de Goku contra el Namekiano ese Ahora mismo no recuerdo como era esa película Pero de ahí viene Sería el falso Super Saiyajin Que nos pone el pelo completamente negro Como pueden ver Y un aura del Super Saiyajin Después el que le sigue sería el Super Saiyajin 1 Claro que sí El Super Saiyajin 1 chicos Pues nos damos la letra B Y nos transformamos en Super Saiyajin 1 Boom Ahí está bastante genial Que sería pues ya el Super Saiyajin completo La de la pelea de Goku vs Freezer en Namek Este sería el Super Saiyajin Después no Después le seguiría el Super Saiyajin Ascendido El Ultra Y el Full Power Que el Full Power sería como los Kaioken Son completamente iguales Solo que nos va dando más vida En el Full Power como pueden ver Cambia un poquito el aura Y nos da 550 de vidas Que bastante, bastante bien Después le sigue el Super Saiyajin 2 El de Gohan chicos Se nos pone el pelo de Gohan Como pueden ver Nos salen rayos del cuerpo Y se nos pone el pelo de Gohan Bastante, bastante genial Y bastante Shidori Después le seguiría el Super Saiyajin 3 De la saga de Majin Buu vs Bueno, en la saga de Majin Buu Así que bueno Nos transformamos el aura Que es un aura entre Amarillo y blanco Como pueden ver Un aura entre amarillo y blanco Y tenemos el pelo Bueno, nos crece el pelo Así que vamos con la otra Que sería otra de Gohan Que sería como el potencial oculto De la saga de Majin Buu Como pueden ver Esta sería la del potencial oculto De la saga de Majin Buu chicos Si no saben de cual transformación estoy hablando Es cuando el Supremo Kaiyo-sama Le comienza a bailar O hacerle ese pequeño ritual Y le desbloquea este potencial Y solo le queda el aura Después le seguiría el Super Saiyajin El de Trunks En la saga de Black Como pueden ver Aquí le ponen Super Saiyajin A Que sería como Super Saiyajin Ascendido Ustedes le pueden decir como ustedes quieran Yo le voy a decir Super Saiyajin Falso Blue Ya que es un semi-estado Al Super Saiyajin Blue O Super Saiyajin Furioso Blue No sé como le quieren decir ustedes Pero bueno Aquí está Es la de Trunks Bastante genial Con su aura azul por dentro Después le seguiría La transformación de Broly Claro que sí chicos La transformación de Broly Bastante genial Bastante Shidori La transformación de Broly O de Kale Como pueden ver Ahí está Bastante genial Pero por el pelo Pienso yo Que es la de Broly Así que bastante Bastante Shido Después sigue El Super Saiyajin 4 De Dragon Ball GT Claro que sí chicos El Super Saiyajin 4 De Dragon Ball GT Que Si me preguntan No entiendo Por qué Está así El Super Saiyajin 4 Porque antes Antes estaba mejor hecho Antes tenía pelo De Super Saiyajin 4 Ahora no sé Qué rayo Donde pasa el pelo Y el aura es Entre naranja Y blanco Bastante Bastante genial Después le sigue La primera transformación De Dragon Ball Super Que sería El Super Saiyajin God Claro que sí chicos El suculento Super Saiyajin God De la pelea Entre Bills y Goku Cuando se juntan Los 5 Saiyajins El Super Saiyajin God Con el pelo de Goku Después le seguiría Pues La transformación De Goku y Vegeta En la batalla De los dioses Que sería Como el Super Saiyajin Blue O el Super Saiyajin 2 Del Super Saiyajin God Bastante genial Ahí Goku Tiene un trabalenguas Pero no me acuerdo Como era Super Saiyajin Blue Después le sigue La de Black Obviamente de la saga De Black Kokun Le sigue la transformación De Black Chicos Bastante genial Como pueden ver Que solo nos pone El aura de Black O la aura de Zamasu Como ustedes le quieren decir Porque Black Es Zamasu Como ustedes saben Black no es Goten Es Zamasu chicos Y bastante genial El aura de Black O de Zamasu Después le seguiría El El Berserker Super Saiyajin 2 Que sería La transformación De La fusión De Kale Y Kaulifa Pero mismo De Kefla Si Kefla Aquí está chicos Esta sería pues La transformación De Kefla O de Kale Pero Kale nunca Nunca alcanzó Este estado Así que sería La transformación De Kefla Bastante Bastante Genial Para todas las mujeres Si quiere ser Kefla Pues aquí está La transformación Después le seguiría El Super Saiyajin Blue Kaioken Por 10 Que la transformación De Goku La técnica Del Supremo Kaios A ver La técnica Del Kaiosama Del Norte Y el Super Saiyajin Blue Después le sigue El Super Saiyajin Blue Kaioken Por 20 Que se vio en el torneo Del poder Que es completamente Lo mismo Pero nos da Más vida Como pueden ver 1750 Y el otro Creo que da 1500 Después le seguiría La fusión Potara Chicos Digo La fusión Normal La fusión Metamore Si no estoy mal Metamore Que es la de la danza Chicos Así que bueno Vamos a la fusión Con Vegeta Claro que si Fusión con Vegeta Y boom Nos fusionamos Con la danza De los Metamore Y conseguimos La ropa De Gogeta O la ropa De los De estos aliens De los Metamore Porque esta ropa Es de la De la fusión misma Por eso también La tiene Gotenx Así que bueno Después le sigue El estado De Beals De Topo De lo que ustedes Quieren chicos Porque es el estado De Dios Que es bastante Bastante superior Como pueden ver El estado de Dios Que sería el de Beals El de Topo Y el de todos los dioses De la destrucción Después le sigue El Super Saiyan Rose Que está Más arriba del dios No entiendo por qué Pero bueno El Super Saiyan Rose Que es la transformación De Black Como pueden ver Nos transformamos En Black Cocoon Con 3000 de vida Bastante Bastante fuerte La transformación Pide 10 millones Después le sigue La transformación Del Potara O la fusión Potara Con la cual Crean a Bellito Ya el que elijamos Nos daría la ropa Yo en mi caso Quiero la ropa De Goku Así que le damos Potara Goku Hacemos la fusión De los arcillos Potara chicos Y tenemos La ropa De Goku Que no sé por qué Pero creo que se Bugueó chicos No pasa nada Después le seguiría El Super Saiyan Rose Blue O el Super Saiyan Rage Blue Que se dice bien Super Saiyan Rage Blue O Super Saiyan Blue Full Power Nos transformamos Que sería la de Vegeta Claro que sí chicos La transformación De Vegeta En el Tornado Del Poder El Super Saiyan Blue Con un aura Más azulada Con un azul Más intenso Antes era un poquito Más celeste Ahora es un poco Más azul Más negro Le podría decir O azul oscuro Después le sigue Claro que sí El Ultra Instinto Claro que sí chicos El suculento Ultra Instinto Que se mostró En el Tornado Del Poder Por Goku El estado Que solo pueden Alcanzar Los dioses El Ultra Instinto El Ultra Instinto Pues a mitad De poder El Ultra Instinto Que apenas El 50% Se le podría decir Ya que solo esquivaba Después le sigue El Ultra Instinto Masterizado O el Ultra Instinto Dominado Bastante genial Con su animación Que es la mejor De Dragon Ball Rage Nos transformamos En Ultra Instinto Dominado Como pueden ver Boom Y tenemos El Pelo De Kokun Versión Blanco Con el Ultra Instinto Dominado Bastante genial Cuando ya puede Atacar Y defender Después le seguirían Las que serían De Senkai Chicos Todas las transformaciones Que siguen Son de Senkai Bien el OVNI Super Saiyajin O el Super Saiyajin Rainbow Como ustedes le quieran decir O el Super Saiyajin Arcoiris Como ustedes le quieran decir Chicos Bastante genial Con su suculenta Aura De Arcoiris Como pueden ver Que se desbloquea En Senkai 3 O en Senkai 2 No estoy muy seguro Pero por ahí Se desbloquea Después le seguiría El Flame Que es una transformación De los De los dragones Oscuros Chicos De los de Dragon Ball GT Los dragones Oscuros Las transformaciones De Flame Y Frost Bastante Bastante genial Con sus 9900 De vida Cada uno 35 millones 35 millones Los dos dan lo mismo Como que son casi Igual de fuertes Después seguiría Obviamente La del Marcianito 100% real Que ahora mismo Voy a poner un Marcianito Ahí bailando Al lado chicos Bastante genial Ahí tenemos A nuestro suculento Marcianito bailando Que sería la de Jiren Después sigue Pues la más fuerte De todas La más OP La más Que revienta Todo Dios Que sería la de Xenosama El creador De los universos Que se desbloquea En Senkai 9 Ya que le cambiaron Eso de que se desbloqueaba En Senkai 10 Y ahora en Senkai 9 Ya la tenemos Bastante Bastante Genial Y es la transformación Más Pero más fuerte En el juego Ahora mismo Tenemos 30 mil De vida Como pueden ver La transformación De Xenosama Que es blanca Completamente Y bueno También voy a mostrar Las transformaciones De Game Pass No todas Ya que la única Que no La única Que no tengo Es el legendario Super Saiyan God Como pueden ver No la tengo Así que Bueno Voy a mostrar Todas las que tengo aquí Que la primera Sería El Omega No me pregunten De donde viene Porque estas transformaciones Son de Game Pass Y completamente Phantom O sea Completamente De los fans Que sería Que sería Lord Drasky Así que bueno El Omega Bastante genial Omega con su pelo Violeta Y su aura Violeta El Super Saiyan 5 El Dragon Ball AF Esta si la hace Esta es la de Dragon Ball AF Chicos El Super Saiyan 5 Bastante Bastante genial El Super Saiyan 3 Versión blanca O el Super Saiyan White Versión 3 Super Saiyan 3 Bastante genial Como pueden ver El pelo del Super Saiyan 3 En blanco Super Saiyan 5 Chicos Después tendríamos La Limit Breaker Que es esta transformación roja Bastante Shidori Que nos aumenta Los stats máximos Que podemos llegar Ahí está El Super Saiyan Limit Breaker O Limit Breaker Como se le quiere decir O Limit Roto Que esta era la transformación Si no estoy mal Del Super Saiyan Del Ultra Instinto La nueva transformación De Goku Que se filtró Que iba a ser roja Y no sé que más Así que bueno Aquí tenemos La Limit Breaker Y después tenemos El Fury Super Saiyan Que tampoco sé De donde viene Esta si no la sé De donde viene Chicos Mucha gente dice Que es cuando absorbe Goku a Genki Dama Pues también puede ser El Super Saiyan Furioso Como pueden ver Bastante genial Y bueno chicos Me despido Con mi transformación De Zeno Sama Recuerda dejar Tu like Suscríbete Para más videos También activa La campanita Para que no te pierdas Ningún video mío Recuerden chicos Meta de 300 likes Revienten el botón De like Si quieren más Dragon Ball Rage En el canal Que también tengo Muchos pero muchos Temas que hablar Con Dragon Ball Rage Sin nada más Cris chicos Vamos con los saludos Bye bye Bueno chicos Voy a enviar los saludos De mi entero video Que llegó a 225 likes Muchísimas gracias A todos Y vamos a enviar Los saludos Un saludo para FAM965 Para Ezequiel Pro Para Enzo Núñez Para The Shadow GT Para Dual Monster Para Ángel The God Para Jaco Nom Para LOL Alias El Echero Para Hans Vera Para Fer Salas Para Eduardo Yitrago Para Dual Monster Para Mema Para Mogeco Determinado Para Chris Troleos Para Vegeta Sabio Para Ángel Gamer Para Mega Trigger Para El Cocoon Para Martínez Ese nombre que no lo voy a decir Para Gohan Para Simon 2016 Para Tirano ERSP Para Bautista Para Adel Pro Para Gohan Para Mr. Joaco Para Omi Santos Para Wallin Victoriano Para Nesilam Para Simon 2018 Para Juan Pro Para Ángel HDZ Para Masimo Para El Pac de Tracker Para Samuel Lobos Para Renzo Para Freddy Boy Para Benji C.A. Para Gael Santiago Para Job Budnub Para Camilo Gamer Para Richard Valdivriezo Para Saubas Gamer Para Cristiano Camilo Para Itz Lestar Para Víctor Gamer Para Santiago BP14 Para Cristian Camilo Para Oscar Yeten Para Jason Dark Para Yo Soy Ángel Para Jason Dark otra vez Para The Ramos Para Gabriel Drumba Para Seba Yeten Para Wes Mousy Para El Peje Lagarto Para Jeffrey Josué Para Bobo Para Skriller Gamer Para Sans El Esqueleto Para Dylan Denuk Para Deadpool Roblox Para Familia DBS Para Dino Dark Para Aarong RG Para Sebastian BH Para Black Cocoon Para The U Para Feliz19 Para Sr. Eren Para Sebastián García Y un saludo Un abrazo Y todo para el primer comentario Que fue Nova7U7U Para R15 Que fue el segundo comentario Y para Kevin Duque Que fue el tercer comentario Un abrazo Y todo también Para Rudy Puerco Que fue el cuarto comentario Para Wososki Para Sons Goku Gamer Y para Sr. Taco Y bueno chicos Antes de acabar el video Claro que si Que no se les olvide Dejar su suculento like Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Ningún nuevo video en el canal Recuerden que meta de 300 likes Si quieren mas Dragon Ball Age Que tengo mucho mas Para dar en este juego Ahora si chicos Sin nada que decir Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Siis ¡Suscríbete!